Pese a estar en la mira de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia por incrementar en un 167% su patrimonio durante su mandato, el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, dijo ser respetuoso de los procesos judiciales en contra de sus sucesores, Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. Sea quien sea, el que cometa actos de corrupción debe de ser juzgado y debe de pagar ante la justicia. Yo creo que todos están llamados a trabajar por el país y no llegar a enriquecerse en el gobierno, sea a nivel de presidente o sea a nivel de cualquier lado en el gobierno. Miembros del principal partido de oposición también apoyaron el actuar judicial por el que está detenido el expresidente Antonio Saca, acusado, civil y penalmente, además de otros exfuncionarios de los gobiernos de Arena. Creo que cualquier persona que se salga de los márgenes de la legalidad y toque indebidamente los fondos de la nación debe de ser sometida a lo que manda la ley, quien sea y de qué partido sea no importa. Los procesos quedan en manos de la justicia, dicen exdirigentes y fundadores quienes confían en la transparencia e institucionalidad. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.